¿Qué opinas tú de Pancho en esta situación? No, de la pareja. Pancho es un romántico de esos antiguos. ¿Tú crees eso? De esos que abre la puerta, que lleva flores. ¿No será un picaflor en realidad? Dime la verdad. No es el hombre de una sola mujer. Cada día. Cada día dice, habla bien. No apañes, no apañes. Hace unos días, una noticia bomba. Revenció toda la farándula peruana. Y es que una fotito de Pancho Rodríguez, junto a una guapa rubia que no era Yaja, era Plasencia, dejó impactados a todos. ¿Pero qué ven, mis ojitos? ¿Cómo le pudiste hacer eso a la Yaja? Ella, que hasta hace solo un tiempito, andaba diciendo esto. ¿Qué está ese corazón, Yaja? Estoy feliz. Estoy contenta. ¿Contenta? ¿Será porque no lo tienes aquí en Perú? No estoy en Chile. No estoy en Chile. Panchito, hermoso, precioso, lindo. Te esperamos con todo el amor del mundo. Yo espero que el problema que está pasando ahorita, que es bastante complicado, él ha estado súper triste. Y nada, que ya venga pronto, de verdad. No, pues Panchito, ¿cómo le pudiste hacer eso a Yajaira? Y nosotros, que hemos intentado en más de una ocasión verlos juntitos. Nos queremos un montón, hay muchísimo respeto, pero en Pancho confío muchísimo él también en mí. Y eso, ¿no? Hay algo muy especial. Pero, ¿quién es esta rubia tentación que habría cautivado a Panchito? Al parecer, respondería el nombre de Cristina Picharra y lo habría conocido en una discoteca en Chile. Y la Yaja deseando que vuelva prontito a Perú. Le deseo todo lo mejor y que venga pronto, ojalá que se solucione pronto y que pueda seguir trabajando. Y es así como se acaban las posibilidades de que Pancho y Yajaira lleguen a concretar una relación. Y es que aparte de haber encontrado el amor en Chile, Panchito seguirá en su lucha por regresar al Perú. Saque usted sus propias conclusiones. Yo escucho que todo el mundo dice, ¡Ay, Pancho, ya olvidó a Yajaira! ¡Ay, que ya la multiplicó por cero! Cuando la verdad, cuando la verdad, cuando la verdad... Y voy a decir lo que yo he visto. No, no, no. Les voy a contar lo que estos ojitos han visto. Es miedo. Otra vez, todo lo que acabamos de decirle a Yajaira, entonces nuevamente lo que le digo. Si sabes cómo es la señora, ¿para qué le cuentas? Ya, a ver. Bueno, es verdad. No, es que de verdad, yo voy a pechugar y les voy a contar lo que yo he visto. No, eso no es pechugar, es un chisme. Es un chisme. No es un chisme porque es verdad. Sí, pero si yo te cuento algo en privado, te muestro mi celular. Y tú lo dices en Televisión Nacional, los chistes es cuando se distorsiona la verdad. Dependiendo a quien le diga. Porque si Yajaira Plasencia vino acá en vivo y le enseñó un chat de Pancho Rodríguez a la señora... No, 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 no. No digas eso, Brunel. Brunela. Era para suavista. Brunela. Mi Brunela, yo te quiero, mi vida, porque nosotras somos así. Dependiendo a quien le enseñó a la señora Janet Barbosa, obviamente lo va a contar. Bueno, ¿quieren que les cuente? Mario, ¿qué opina de tú? Porque eran páginas de páginas de páginas. Mario Rivar, ¿qué opinas tú de Pancho en esta situación? No, de la pareja. Pancho es un romántico de esos antiguos. ¿Tú crees eso? De esos que abre la puerta, que lleva flores. ¿No es un picaflor? ¿No será un picaflor en realidad? No, no. Dime la verdad. No es el hombre de una sola mujer. Cada día de su vida se levanta con ganas de enamorarla cada vez más. Yo quiero decir una cosa. Ustedes están viendo cómo los hombres se ponen ahí, ¿no? Se ponen ahí, ¿no? Se ponen ahí, se ponen ahí. Se ponen ahí, se ponen ahí. Se ponen ahí, se ponen ahí. Pero Mario no es novio. No seas así, por favor. ¿Realmente piensas que Pancho es un hombre de una sola mujer? No, sí. Sí, cholo, sí. Sí, sí, sí. Se nota, leguas. Por país. Tú Edson Dávila, a ver, se apetó. No, sí, no, sí. Se nota, es un caballero. Yo, con lo poco que lo conozco, ¿no? Me he podido dar cuenta que es un buen chico. Claro que sí. Pancho Rodríguez es un buen chico. Chico 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 Rodríguez es un buen chico. Gracias por ver el video.